El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Manuel Antonio Castanedo, compartió su interés de trabajar en conjunto con el presidente municipal electo, Enrique Galindo Ceballos. Afirmó que un tema que se habló desde el inicio de la campaña fue el involucramiento de la Cámara en la entrante administración. Que la verdad, él mismo nos dijo a nosotros que quería que estuviéramos cerca, en caso de llegar a ganar, que estuviéramos cerca para irnos de la mano por San Luis. Comenta que el objetivo principal de ambos es lograr un bien por San Luis y expresa altas expectativas ante dichas promesas. Realmente lo que buscamos es que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a San Luis, que le vaya bien a ustedes, que le vaya bien a nosotros. Remarca que afortunadamente el equipo potosino del sector de la construcción está listo para trabajar en futuros proyectos que elicite el Ayuntamiento de la Capital. Mira, pues agraciadamente tenemos gente o empresas muy profesionales, en todos aspectos tenemos especialidades hidráulicas, edificación, pavimentos. Agradecidamente tenemos una cámara y unos constructores en salud muy de buena calidad y creo que no teníamos problemas para cualquier obra que nos licite y que seamos potenciando los que ejerzamos esa obra. Con imágenes de Isidro Herrera, Noticieros Canal 7, América Romo.